Música El amor es verdad, cuando es sincero, en cuenta no es llorar, en cuenta no es llorar, porque la pierdo. Música Toda mujer bonita será traidora, porque al hombre valiente lo acepto valer, Música Por su traición el alma quisiera encargar, pero al que tan cerca volvió a besarle, Música Porque tan bien bonita, porque tan bien bonita, pero a mi mamá. Música 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 Hoy sobra y febrada, viste a cantarte, pero al tener la sierra, volvió a besar. Porque tan bien bonita, porque tan bien bonita, era un ritmo.